Cuatro, un minuto. No podía usar la nota y dije, bueno, quizás me la están saboteando aquí los promotores de la reelección. ¿Sabes qué? En Estados Unidos en este momento se está implementando... Está en los cinco continentes, se cayó en la plataforma. Sí, es así. Pero en Estados Unidos en este momento se está implementando la gestión ya, la puesta en operación del 5G. Y genera normalmente problemas con los teléfonos. Yo lo pude comprobar cuando tú entras a una zona ya de influencia del 5G. Los teléfonos estos que no están todavía preparados para el 5G, y hay problemas con eso. La verdad que ver operar el 5G es una cosa espectacular. Pero la plataforma de Twitter que es el medio número uno de diferentes talistas... Pero está funcionando, a mí me está funcionando. Bueno, no sé si ya entró en operaciones, pero estaba... Tiene dificultad, es decir, hay varios... A mí no funciona, Oli. Tiene dificultad. En el caso, yo soy un tuitero compulsivo, puedo decir. Y que lo sabemos, lo sabemos. A Donald Trump, en esa... ¿Cómo? ¿Tú sigues a Donald Trump? Sí, no, yo soy comparable, yo utilizo, yo soy seguidor de él en Twitter, y es el medio en el que más me complico. Tico, ¿y cómo lo dan? Miren, hay una noticia... Y no lo tomo. Hay una noticia muy lamentable de tres dominicanos, entre ellos una niña de seis años que murieron en un incendio en Nueva York. Dos de una misma familia fallecieron ayer y otras dos personas resultaron heridas en un incendio de una vivienda de dos niveles en el sector East Elmars de Queens, en Nueva York. Las víctimas fueron identificadas como la niña Ema Rodríguez, de seis años, y su abuelo Claudio Rodríguez, de setenta y seis, y David Abreu Núñez, de veintitrés años. Los heridos son Elizabeth Rodríguez, madre del niño de seis años, y su niño de diez meses. El niño de diez meses falleció en el día de hoy, lamentablemente. Son unas personas de Santiago. El señor fue con la niña donde su hija, pasaron unas vacaciones ahora. Y hay una, bueno, hay un hermano, José Gutiérrez, presentaba un hermano que no quiso dar el rostro, que está defendiendo al que imputan como responsable de quemar, están diciendo que fue intencional, y están dando el nombre del que habría quemado el apartamento, que había incendiado el apartamento. Entonces, un supuesto hermano, real o supuesto, lo defiende, y dice que él tuvo que huir de aquí porque lo estaban chantajeando, y está responsabilizando a esa supuesta persona de incitar y de reclamarle dinero. Él no se explica bien. Pero es una barbaridad. Los familiares estaban hablando aquí, es un dolor enorme. Hay gente de Santiago, se ve gente trabajadora, gente buena. A ir a visitar a una hija y tener que morir el señor con la nieta. Y niños, y el niño de diez meses, no es hoy. Y el niño no es morir. Lo importante es muy doloroso. Demasiado. Y tenemos que enviar nuestra condolencia de este programa, y a toda esa comunidad que está viviendo esa tragedia, a esa familia, a esa familia y en Santiago, que nos solidarizamos con ellos y quisiéramos que no estuvieran pasando por ese dolor. Así es. Después de la tragedia, lo importante sería ya esperar que las autoridades, allá en el caso donde ocurrieron los hechos, pues indaguen y den con los responsables en caso de que no haya sido un accidente. Se llama de uno, o sea, como se cree. Miguel Mejía, Miguelón, de Izquierda Unida, tiene relaciones con el PLD desde 1993, y él escribió un artículo en el Caribe hoy, quien dice que decide salir de su silencio, se llama Mi Silencio, y que la crisis interna que atraviesa el PLD le obliga a salir de su silencio. Después que él hace la historia... Y del bloque. Él hace la historia, un poco de la vida democrática, y de la relación de Izquierda Unida con el PLD, él dice, él se va a tres puntos, si salgo de mi obligado silencio por unos breves instantes, es para dejar bien definidas tres de esas experiencias del pasado que pueden iluminar a los actores del presente. Oiga, Estolín. Primero, la unidad interna de las fuerzas políticas afines, y dentro de un mismo partido, es la primera entre las exigencias políticas que deben ser cumplidas para el logro de los objetivos estratégicos que animan a hombres y mujeres que aspiran a crear un mundo y una patria mejor. Número dos, con frecuencia las divisiones internas, las fuerzas transformadoras de las sociedades humanas, son fomentadas por quienes se oponen al progreso y al avance de la justicia social. Estas fuerzas oscuras suelen actuar desde las sombras, asusando los enfrentamientos para su propio beneficio. Y tercero, dice Miguel Mejía, solo la moral, el respeto a los principios y el apoyo del pueblo pueden conceder legitimidad al poder. Sin ellos el poder no tiene sentido y se torna contraproducente. Vuelvo a mi respetuoso silencio, convencido de que la inteligencia, el sentido del deber y la conciencia de los principales dirigentes del PLD, nuestros aliados de tantos años, dice Miguel Mejía, se impondrán en este momento amargo para todos. La crisis por compleja siempre traen soluciones. No, él trae esos tres elementos. Pero no entiendo, ¿y qué es eso? ¿Y qué implica? Él es obligado a silencio. Él lo obligaba a atacar. Vuelvo a mi respetuoso silencio, convencido de que la inteligencia, el sentido del deber y la conciencia de los principales líderes, ¿qué es lo nuevo que está aportando? Explícamelo. Él dice que la moral es respecto a los principios. ¿Pero qué está aportando nuevo? De viejo había aportado poco también. Solo la moral. No está aportando nada nuevo. Qué gana de figurar y salía la... Me callé mi silencio porque no tenía nada que hablar. Vuelvo a mi silencio. Vuelvo a su silencio porque no ha aportado nada. Miguel, llámonos para romper el silencio. Pero por Dios. Él dijo obligado, silencio, ten cuidado. Si ese hombre tiene algún cheque por ahí y si habla se lo quitan. Pero por Dios. Vieron gente de tener un cheque y lo quitan. No, pero el que no es obligado fue él. Perdón, perdón. Para que no interprete porque Miguel te lleva como 7 pulgadas de estatuto. Y 70 años de edad. No, yo lo respeto. Él es de los tres ministros sin cartera. Ah, yo sabía. Ministro sin cartera responsable de asuntos de integración. ¿De asuntos sin importancia? No, de integración. Y los ejércitos. ¿Y a quién integran? Lo integran al Estado. Es el botín que se reparte y lo que hace que mucha gente quiera que haya reelección. ¿Qué tiene el trabajo en integración regional, Centroamérica, Calibre? Que se cuide porque yo tengo cuestionamientos a la relación con Venezuela. Bueno. ¿Cómo que se cuide? ¿Y esa amenaza? No, porque en algún momento habrá que cuestionar en este país todo lo que aquí ha pasado con Venezuela. Y él es de los artífices de esa relación. Mejor que se esté tranquilo. Sigue en silencio, Miguel. ¿Cómo va la de China, Olía? ¿Tú qué te gustan los asuntos internacionales? Como que hay un silencio muy prolongado. Bueno, designar la responsabilidad. Después de unas emociones iniciales, como que estaban resueltos todos los problemas del país. Las líneas están aquí, vinieron, hicieron una visita hace un par de semanas. Un grupo de tour operadores y de propietarios de líneas. Pero los turistas que están llegando, y las remesas son los americanos. A reunirse con la comisión. Oye, de donde viene la remesa y donde están viniendo dos millones y pico de turistas, es de Estados Unidos. Sí, ¿cuál es el problema? No, te estoy diciendo. ¿Cuál es el problema? ¿Ellos van a seguir viniendo? ¿Cuál es el problema? No, claro que van a seguir viniendo. Este país apostará a avanzar y no a dar un paso a la mano. A los chinos no les gusta el sol a Mauro. Y vamos a las calles y... Palizas, palizas.